Buenas tardes, nos acompaña el Secretario de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado, el Secretario Fernando Chávez. Muchas gracias. Gracias, Tocayo, por recibirme. Muchas gracias. Para platicar con nuestros amigos de Plano Informativo, un respecto. Sabemos que acaban de llegar los recursos federales del ramo 33 y ya se distribuyeron los diferentes municipios. Sin embargo, ¿cuáles son las principales acciones o principales programas que el gobierno tiene para abatir el rezago en materia de pobreza a nivel estatal? Efectivamente, como bien lo mencionas, el día de ayer el señor gobernador tuvo el evento con los 58 presidentes municipales para darles a conocer los recursos del ramo 33 para el año 2013. Y bueno, en total llegan a San Luis Potosí 2.775 millones de pesos para los 58 municipios, que se reparten en dos fondos. El Fondo de Infraestructura Social Municipal, que es el fondo que le permite a los presidentes municipales llevarle los servicios a la población y el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que es el recurso que le permite poder pagar policías, que le permite poder pagar deuda, que le permite hacer adquisición de patrullas, de inmobiliario, y bueno, una gran cantidad de recursos para gasto corriente. El objetivo y la petición muy respetuosa que se le ha hecho siempre a los señores presidentes municipales, y bien ellos son autónomos independientes y siempre hemos respetado esta figura, bueno, pues se les ha pedido de la mejor manera que este recurso se invierta por la gente que menos tiene. En los tres primeros años del gobierno del doctor Fernando Toranzo hemos tenido excelente respuesta de los presidentes municipales y sabemos que ahora con los nuevos presidentes municipales seguiremos trabajando igual. Hemos estado en contacto con todos en diferentes ocasiones. Ya estamos diseñando la estrategia de cada uno de los municipios. Ya tenemos muchos proyectos ejecutivos validados por las dependencias federales y estatales para poder iniciar una gran cantidad de obras y por supuesto que le estaremos dando prioridad a la gente que menos tiene en obras de energía eléctrica, de agua potable, de servicios sanitarios, el poder mejorar las condiciones de sus viviendas que tantos potosinos lamentablemente viven en hacinamiento y que estamos construyendo para todas estas familias una recámara más para poder separar de perdidos los hombres a las mujeres que duerman en habitaciones separadas, todo el tema de carreteras y caminos para todos nuestros hermanos potosinos que viven en las sierras y que no tienen acceso a sus comunidades. Hay que recordar que San Luis Potosí tiene una gran dispersión y esto habla de lo costoso que es poderle llevar los servicios y de lo complejo, sin embargo, en este esfuerzo compartido que estamos llevando gobierno federal, gobierno del estado y los 58 presidentes municipales, bueno, nos está dando la posibilidad de realmente poco a poco ir cambiando las condiciones de vida de tanta gente que vive en pobreza y marginación. Vamos casi a la mitad del camino de la presente administración. ¿Cuáles han sido los principales proyectos que se han fomentado? ¿Cuáles van a ser los que se van a fomentar al terminar esta administración? ¿Y cuáles van a prevalecer para las siguientes? Sí, como no, hemos trabajado muy fuerte en el tema de poder combatir la marginación. La marginación se combate llevando los servicios básicos. Y el otro tema ha sido el combate a la pobreza. La pobreza se mide en base al ingreso de las personas y, bueno, pues es un tema muy complejo porque la pobreza se combate generando empleo. Nos hemos dado a la tarea de trabajar muy fuerte en las comunidades con proyectos productivos que vayan con la vocación natural de cada una de las zonas en donde la gente en base a su propio esfuerzo pueda tener un ingreso. Entonces, tenemos muchos ejemplos. Hemos llevado a cabo muchos tipos de proyectos, desde proyectos con mujeres, panaderías, tortillerías, tiendas de abarrotes, bueno, una gran cantidad de proyectos que tenemos con mujeres, que las mujeres son muy comprometidas, que el ingreso de las mujeres el 100% llega al seno del hogar, llega a los hijos y que, bueno, hemos tenido realmente un compromiso y una respuesta muy importante por parte de las mujeres indígenas, por parte de las mujeres que viven en las zonas rurales. Y el otro tema son proyectos como invernaderos para hortalizas, como invernaderos hidropónicos para producir forraje también a través de invernaderos que estamos por inaugurar el primero, que es un programa piloto donde a través de la Secretaría en los tres primeros meses de este año estaremos construyendo 20 invernaderos. Son proyectos ya muy probados que han dado muy buenos resultados. Y bueno, el otro tema es el tema que ya decíamos, de los servicios básicos para poder estar combatiendo la marginación, donde también hemos tenido avances importantes, te puedo decir con mucho orgullo que logramos el primer lugar nacional en nuevas obras de electrificación en el año 2010 y en el año 2011. Logramos levantar bandera blanca en todas las comunidades de 100 o más habitantes en el tema de electrificación. Hemos tenido avances muy importantes, hemos logrado modificar los indicadores y por supuesto modificar la calidad de vida de muchos potosinos gracias a proyectos completos para agua potable, a proyectos completos de drenaje, donde no podemos llegar con el agua potable por la gran dispersión en la que vive nuestra gente o donde tenemos problemas como en el altiplano, que el agua es salada en el subsuelo y que no se encuentra agua y cuando se encuentra es un agua que no es potable. Bueno, hemos invertido grandes cantidades en techos cuenca para captar el agua de lluvia y nos están dando excelentes resultados. Donde no podemos llegar con el drenaje por la dispersión de nuestra gente, estamos llevando los baños ecológicos o letrinas ecológicas, el tema de las estufas ecológicas que muchas veces no se entiende porque los que hemos tenido la fortuna de nacer en San Luis Potosí Capital o en alguna ciudad, pues hemos nacido y estado con todos los servicios y la gente que cocina con leña dentro de sus hogares en un anafre está respirando todo el humo. Y esto es la demanda número uno de los servicios de salud en el estado por todos los daños que se causan a su salud, neurológicos, oftalmológicos, respiratorios y al mismo tiempo estamos cuidando el entorno ecológico porque estas estufas ecológicas no solamente cuidan la salud de nuestra gente sino también nos ayudan a consumir un cuarto de leña de lo que consume el anafre y estamos cuidando nuestro entorno y estamos cuidando nuestra ecología al estar teniendo menor explotación de leña. El tema de caminos, el tema de puentes, el tema de vados para poder llegar a todas estas comunidades, es a lo que le hemos estado apostando muy fuerte, el reto es enorme, hay un gran rezago de décadas de gente que antes no había sido atendida, sin embargo vamos avanzando, vamos avanzando bien, con ventajas muy importantes Fernando porque el nuevo gobierno federal está implementando nuevos programas que nos ayudarán a avanzar más rápido. Hay cambios en las reglas de operación de los programas federales de tal manera que los ayuntamientos, sus paripasos, su contraparte económica que le corresponde va a ser menor para que puedan gestionar más obras y puedan llevar más resultados a la gente. El gobierno del estado también está haciendo un esfuerzo muy importante, el señor gobernador, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional recibe un fondo federal que son aproximadamente 200 millones de pesos al año que es insuficiente y por primera vez en estos tres años de la administración del doctor Fernando Toranzo ha ordenado que se le apoye a la Secretaría con recursos propios de gobierno y son recursos en este año alrededor de 220 millones que nos podrán ayudar a hacer una bolsa mayor y nos podrán ayudar a lograr convenios con la Federación y los municipios de alrededor de 2 mil millones de pesos. Este recurso sin duda llevará beneficios a nuestra gente y sin duda cambiará las condiciones de vida de muchos potosinos que viven en pobreza y marginación. En comparación con la administración federal pasada, si bien mencionaba hay un cambio, ¿cómo se perciben los recursos? Esto es, ¿se recibieron más recursos con la llegada de la administración federal nueva? Se van a recibir más recursos, estamos por firmar los convenios del año 2013, la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal está cambiando algunos programas, algunos programas que manejaba se van a ir, por ejemplo, el tema específico de la vivienda, se va a ir a la nueva secretaría que se está formando y habrá algunos otros programas que llegarán a la Secretaría de Desarrollo Social. De tal manera que en los próximos 15 días ya sabrán a detalle cuáles son los programas y cuáles son sus reglas de operación y esto nos va a permitir poder firmar los convenios. ¿Por qué sabemos que vamos a tener más recursos? Bueno, porque ya está el ofrecimiento de ayudar a San Luis Potosí de manera más importante en los convenios y en los programas que llevemos conjuntamente. Y por el otro lado, bueno, está esta cruzada nacional contra el hambre donde también vendrán recursos importantes para San Luis Potosí para poder atender a estos 380 mil potosinos que viven en pobreza extrema. ¿Cuántos recursos pretende el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social captar de la Federación con estas nuevas maneras de operación? Bueno, nosotros esperemos que en este año mínimo podamos tener alrededor de mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Extras estaríamos hablando aproximadamente de 400 millones de pesos más a referencia al año anterior. Que bueno, si bien es tanta la demanda y es tanto el rezago que tenemos, son recursos muy importantes que nos ayudarán, junto con los recursos del gobierno del Estado y junto con los recursos de los 58 ayuntamientos, poder hacer grandes bolsas de recursos para poder llevarle más beneficio a nuestra gente, poder llevar todos esos servicios que hemos comentado. Finalmente, faltan tres años, falta la mitad del camino. ¿Cuál va a ser la principal herencia que va a dejar esta presente administración a las siguientes? Mira, te puedo comentar que en ninguna etapa en la historia se había invertido tanto como en esta administración para el combate a la marginación y la pobreza. En los tres primeros años del gobierno del doctor Fernando Toranzo, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, se han invertido 3.600 millones de pesos. En los seis años de la administración anterior se invirtieron 2.500 millones de pesos. Esto habla de la gran diferencia, o sea, a mitad del camino ya llevamos más de mil millones que la administración anterior. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay un interés muy especial en poder atender y ayudar a toda esta gente que antes no se le había dado la importancia y la atención requerida. Ese sin duda va a ser el mayor legado. Te puedo decir con toda honestidad que podemos ir a muchas comunidades a lo largo y ancho del Estado donde realmente les ha cambiado el entorno. Comunidades que no tenían energía eléctrica y ahora ya tienen el 100% de la comunidad. Todos los proyectos productivos que les están generando ingresos, comunidades donde el 100% de los hombres migraban a los Estados Unidos o a las grandes ciudades para buscar empleo, que ahora ya están en sus comunidades, que ahora los hijos ya no tienen que salir a buscar empleo porque ahí tienen empleo gracias al invernadero o gracias a los diferentes proyectos productivos que existen y que ahí mismo tienen su ingreso y que ahora hay más integración en las familias. Y si bien el reto es enorme y falta mucho por hacer, estamos seguros que vamos por el camino correcto. Seguiremos trabajando con este reto tan enorme que es el combate a la marginación y la pobreza, pero que afortunadamente es un interés y es un interés principal de esta administración, del doctor Fernando Toranzo, y que ahora afortunadamente es un compromiso y un interés del presidente de la república de trabajar muy fuerte por la gente que menos tiene. Algo que desea agregar, secretario. Darte las gracias, nada más. Y bueno, pues comentar que seguiremos trabajando muy fuerte, que seguirá siendo una prioridad el tema del combate a la marginación y la pobreza en San Luis Potosí y que, bueno, el señor gobernador ha estado muy pendiente y siempre muy vigilante de todas las obras de acciones que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Gracias.